Jurar un nuevo amor, algo con todo de esta ciudad y nunca más aparezca Cuando me vaya a casar, el padre dirá, puede tu novia besar y tú me vas a extrañar Antes que otra persona te llegue, de mentiras a cambiarte mi historia, yo te la vengo a contar Y era ahí, y era ahí